Aquí estamos de regreso para revisar los mejores momentos del partido del día de hoy. Vamos a ir con el resumen del juego 2 de la serie entre los tomateros de Culiacán y Naranjeros de Hermosillo. Primera entrada, Nathan Reed le da la base por bolas a Robles con dos outs. En un pasbol avanza para la intermedia y con un sencillo de Jorge Vázquez entra con la primera carrera. Así Culiacán tomaba ventaja en el primer episodio, imparable productor de Jorge Vázquez para la octava entrada ante Héctor Galván. Vázquez se envaza, había hecho un gran trabajo en el picheo abridor. El zurdo de los tomateros de Culiacán, el abridor Anthony Vázquez, hizo buen trabajo también Nathan Reed. Ante Galván llega la segunda carrera, Arturo Rodríguez con un sencillo remolcador. 2 a 0 en la novena entrada y en la baja del noveno episodio. Fernando Pérez produjo con un imparable y todo acabó con este bajazo de Gilberto Mejía por la segunda. Está, día 43, tercera, a 27 del encuentro. 2 a 1, triunfo para tomateros de Culiacán que, pues Guillermo, se ponen a medio juego de naranjeros en estos momentos. Se llevan la serie los tomateros de Culiacán en efecto en el próximo sábado 26. Va a ser el último juego de esta serie y la verdad de las cosas, después de un repunte que tuvieron los naranjeros, han caído dos series perdidas de forma consecutiva. Y ahorita, después del juego del día de hoy, Oscar, en zona de eliminación, los naranjeros. Para ese juego de serpientes y escaleras, la segunda mitad de la campaña en Liga Mexicana del Pacífico y la recta final que suben y bajan así estrepitosamente en un de repente equipo. Amigos aficionados, con este marcador, con este momento final del encuentro, estamos despidiéndonos en esta transmisión, agradeciendo su compañía e invitándoles para que el próximo sábado esté de regreso con nosotros, con lo que va a ser el tercero y último de la serie con Culiacán visitando a Naranjeros Hermosillo. A nombre de todo el equipo de producción encabezado por Rubén Salas Galindo, se despiden de ustedes Omar Rojas, Guillermo Valencia y un servidor Oscar Soria. Buenas noches, pásenla muy bien. Hasta la próxima.